Tiene un montón de programas, uno de ellos es el programa Papá se escucha, que vamos a las clínicas en el momento del nacimiento de una persona con síndrome de Down, que es un momento muy impactante, donde bueno, vamos un grupo de padres que nos hemos capacitado para eso, pero bueno, para contarles que el mundo no termina ahí, que hay muchas cosas para hacer, que nuestros hijos nos dan un montón de alegrías, que nuestros hijos van a ser tan felices como los demás hijos, que somos familias como todas las familias, con los problemas y las alegrías de todas las familias, tenemos otros programas de información y contención también para padres, damos capacitaciones a docentes, a médicos, también estamos impulsando hace dos años el PIL, que es el programa de inclusión laboral, que lo que hacemos es colocar personas con discapacidad intelectual en el mercado laboral abierto y competitivo. Bien, vos mencionabas recién, después te voy a preguntar para el cierre de la nota por Martín, pero mencionabas a los maestros pizzeros y panaderos que colaboran con ASDRA habitualmente, vamos a saludar a Javier Lavaqués, director de la Escuela de Maestros Pizzeros y Panaderos, que lleva adelante esta iniciativa, gracias Javier por atendernos, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, gracias a ustedes. Bueno, hicieron dos veces la pizza, ahora se viene la empanada, empanada de 80 metros, ¿cómo se hace un repulgue de 80 metros? ¿Cuántos kilos de carne? No sé si va a ser de carne o de jamón y queso o de qué la van a hacer. Vamos a hacer de jamón y queso y vamos a hacer de carne. Ah, ¿dos van a ser? Vamos a hacer dos estilos de empanadas, una de jamón y queso que la van a hacer dentro de los 80 metros y luego vamos a hacer de carne que van a hacer todos los alumnos. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, te escuchamos perfecto. O sea, la empanada grande va a ser la de jamón y queso y después los alumnos van a hacer empanadas de carne que van a ser vendidas ahí también con fines para ser donado lo que se recaude a ASDRA. Correcto, y por la inclusión laboral de la gente con discapacidad intelectual. ¡Gracias! Gracias.